Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos una vez más a Twister Internacional 2020 desde Uruguay para toda Latinoamérica con un programa imperdible, así que ponete cómodo porque vamos a arrancar con un notón y para ello nos trasladamos hacia la fábrica VAR porque allí estuvo Marcel Dasset, periodista de espectáculos con una de las boxeadoras más destacadas de nuestro país, con un título mundial y dos títulos internacionales. La uruguaya de peso ligero y súper ligero nos cuenta en esta nota íntima que por el momento no tiene ninguna ganas de volver a pelear. Hoy dedicada a la docencia en su mismo rubro nos habla de esto y mucho más la reina Cecilia Comunales. Cecilia Comunales, boxeadora modelo, ¿cómo estás Cecilia? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Impecable. Bueno, ¿abandonaste el boxeo? No, no del todo, ¿no? Sigo entrenando, sigo entrenando yo porque es mi terapia, lo tengo que hacer sí o sí y aparte porque es lo que más me gusta y doy clases de boxeo pero ya no estoy peleando más. Cuando estuviste viviendo en Argentina, que estuviste haciendo combate a Argentina, allá en la televisión, estabas con tu pareja. Sí, sí, mientras estuve en Buenos Aires, sí, estuve nueve años de pareja. Sí, ya lo sé, sí lo conociste apenas empezaste. Exacto, y el último tiempito, o sea, los últimos meses fue que me quedé allá en Argentina después de la separación y bueno, después que me separé, me quedé un par de meses pero la verdad que empecé a extrañar un poco el país. Claro, pero vos laburabas con tu pareja, obviamente, él te acompañaba a todos lados y ahí te quedaste como huérfana de alguien que te contuviera, de que te apoyara, porque no es fácil tampoco con una mujer, creo, confiar en alguien de cero nuevamente, ¿no? En este país. Yo sabía que si me separaba también tenía que dejar la carrera con ellos, ¿verdad? Vos tenías la idea hace muchos años, siento, no sos joven, vas a cumplir 32 años en diciembre, de ser madre, ¿no? Obviamente porque tenías una pareja, pero ahora a no tener pareja, tenés 32 años, ¿cómo lo llevás eso con vos? ¿En qué planes tenés? ¿Polera enamorarte, ser madre en algún momento o no? Obvio que sí, o sea, yo quiero formar mi familia, tener hijos, más de uno si es posible, me encantaría. Igual, a ver, es como que entendí que capaz que antes pensaba mucho en eso, en quiero ser madre, quiero cumplir esto, y ahora estoy como, bueno, tomándome mis tiempos, todavía tengo tiempo, y si no hay opciones para las mujeres solteras, pero nada, estoy como un poco tranquila, como que dije un poco de, no de desearlo porque es algo que quiero lograr, obviamente, pero cuando tenga que llegar, va a llegar. Si no tengo la oportunidad de formar una familia con un hombre, sí, yo re sería madre soltera, porque a mí me encanta, o sea, ese es como un, algo que quiero ser, quiero ser madre. Tuve una relación de 9 años, después tuve otra relación de 3 años, con muy poco tiempo, digamos, tuve unos meses y después encaré una relación de 3 años, y bueno, uno después de eso se replantea un montón de cosas, y ahora es como que estoy bien así, estoy como muy enfocada en mí, en mi trabajo, en cosas que quiero hacer. Cuando decidiste ser boxeadora, obviamente, para tu familia, fue un caos, para tu madre principalmente. Pobre mamá, perdón mamá, perdón, lo que sufrió, y tu madre te pedía, por favor, que dejaras el boxeo. Vos ahora, por alguna razón u otra, como me contabas, lo dejaste. Si tuvieras una hija mujer, por ejemplo, o varón, de última, ¿te gustaría que siguiera tus pasos como boxeadora o boxeador? Bueno, obvio, yo lo voy a apoyar en lo que quiera hacer, si quiere hacer boxeo, ahí estaré, obvio que sí. Por suerte, ya al estar como en el ambiente de haber estado, y estar, porque sigo estando, creo que tengo como un poco más claro por dónde podría guiarlo o llevarlo, entonces eso me dejaría un poco más tranquila. Pero en lo que sea, boxeo, bueno, el deporte que sea, seguro que lo apoyaría y le buscaría lo mejor, obviamente. ¿Alguna vez sentiste, bueno, estuviste casi siempre en pareja en realidad, o sea, protegida, acoso sexual o de alguien, por ejemplo? ¿Alguna vez sentiste, bueno, estuviste casi siempre en pareja en realidad, o sea, protegida, acoso sexual o de alguien, por ejemplo? Macromercado, cuanto más compras, menos pagas. Quedate prendido en la pantalla de tu televisor, que nos queda mucho más si viene la segunda parte con la reina Cecilia Comunales. Ya volvemos. Seguimos con mucho más Twisteria Internacional 2020 desde Uruguay para toda Latinoamérica y volvemos nuevamente a La Fábrica Bar con la entrevista central del programa del día de hoy, el mano a mano de Marcel Dacet con la reina Cecilia Comunales, donde habla de todo. En esta última parte nos cuenta, entre otras cosas, la pelea más esperada y que no pudo ser con Cris Namos. Además nos habla de su situación sentimental y lo tan anhelado por ella, formar una familia y tener un hijo. La Fábrica Bar con la reina Cecilia Comunales Estuviste casi siempre en pareja en realidad, o sea, protegida. ¿Acoso sexual o de alguien, por ejemplo? ¿Te pasó? No, no, no. Por suerte nunca me pasó. En ese sentido, sí, siempre estuve... En realidad yo entrenaba y nada, era entrenar y comer, dormir. Entrenar, comer, dormir. Entonces es como que mi promotor se encargaba todo de lo otro. Entonces, como digo, personas se me llevaron muy bien y sí, siempre estuve en un buen ambiente en ese sentido. Siempre quedó eso, pero ¿por qué no pelea Cris Namuz con Cecilia Comunales? Esa pelea... ¿Esa pelea? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no pudieron? Bueno, a mí me pasaba eso. Yo tenía el cinturón de campeonato del mundo en categoría ligero, entonces mis peleas las hacía defendiendo el título en categoría ligero. Y Cris estaba peleando en otra categoría más arriba. Por eso es que nunca se dio. ¿Alguna vez, hablando de Cris Namuz, hiciste algún video hot como el que hizo ella con el que pasó? ¿Nunca hiciste uno? Aunque no lo hayas mostrado, obviamente. No, no, no. Jamás. No. Jamás, no lo harías. No. ¿Puede que los futbolistas antes de una pelea no pueden tener sexo, tienen que abstenerse del sexo? ¿Qué pasa en el caso de una boxeadora o de un boxeador? Porque yo estuve diciendo por ahí que tienen hasta un mes, no pueden tener nada. ¿En tu caso qué pasaba? Bueno, eso del mes no. Eso del mes no. Obvio que sí, a ver, no sé, dos semanas, tres, no sé, dos semanas, ponele antes, tu cabeza está netamente concentrada en entrenar, aparte está con un cansancio que no podés más, con ansiedad, nervios, hambre, porque tenés que dar la categoría, entonces venís comiendo lo mínimo y entrenando los entrenamientos más fuertes. Entonces, claro, tu mente y tu cabeza estaba en otra cosa. En tu pelea que tuviste 13 peleandros, 15 profesionales, 9 por knockout y 3 títulos mundiales. Sí. Dos internacionales y uno mundial. Uno mundial. ¿Cuál fue tu peor contrincante sobre el ring? ¿La que más le temiste? Bueno, para mí fue lo de los títulos internacionales. Sí. Fue una pelea que fue a 10 rounds y estuvo durísima. De hecho, la gané, pero fue muy buena rival. O sea, fue mi pelea más dura para mí y mi mejor pelea, de hecho. Porque a pesar de que fue durísima la pelea, después cuando terminó gané y la vi y dije, pa, esta fue mi mejor pelea. Era una categoría más, entonces por eso me costó un poco más. ¿Quién era la rival? ¿Quién era la rival? Era de República Dominicana. Ajá. ¿Qué pasa por tu cabeza en el momento de la pelea que estás así, cara a cara, frente frente a frente? En ese momento, en realidad, la cabeza está en la voz de tu entrenador. ¿Ah, sí? Sí, totalmente. Eso que se entrena mucho en el gimnasio, o sea, vos escuchás la voz de tu entrenador todo el tiempo. Ajá. ¿Te abstenés de todo lo que te rodea? Por más que te griten, a mí me ha pasado eso. Yo escuchaba la voz de mi rincón. Hay diferentes técnicas como para bajar de peso y llegar al peso que tenés que tener, no sé si era 61. 61 o 200. 200 en tu caso. Hay un método que es el método de deshidratación. Vos una vez lo hiciste, contame como fue una experiencia terrible, ¿no? Sí, horrible. Contanos. En realidad es algo que a muchos les funciona, porque cada cuerpo es diferente. Yo la hice, la verdad que me sentí horrible, de hecho fue mi peor pelea, porque mi cuerpo no, yo sentía que no pudo recuperar. ¿Qué fue lo que hiciste? Bajé 4 kilos en 2 horas. ¿Cómo? De líquido. ¿Pero cómo? Me pusieron todo nylon en el cuerpo, abrigo, mucho abrigo, hice una hora de elíptico, después hice sauna, salí a caminar y nada, empecé a entrar como en un estado que ya mi cuerpo no lo... sentía como que me desmayaba, o sea... Es peligrosísimo. Es súper peligroso. Vos de chica soñabas como... fuiste reina, princesa en... princesita de la semana de la cerveza, con 8 años. En Paisandú. Con 8 años. O sea que desde chiquita fuiste competitiva. ¡Fuerte el aplauso! ¿Cómo manejás la seducción de una mujer como vos? Porque viste que en el tema del boxeo, a veces se mete a todo el mundo dentro de la misma bolsa y se dice, bueno, son todas lesbianas, por ejemplo. Corriste... No, no lo digo por vos, ojo. Digo, corriste con ese tema de lo que puedan decir. Mirá, me pasó que en el boxeo cuando empecé, claro, empecé a sacar espalda, brazo, me puse como grandota de arriba y me pasó al revés. Me empezó como a poner más femenina. O sea, como me empecé a sacar más brazo y más músculo, yo empecé como a cuidarme más en el sentido de... me ponía como más vestiditos y cosas más femeninas. De hecho, para mis peleas, pollerita siempre, topsito rosado, tenía mis ventas rosadas, mis guantes rosados. Es como que fue al revés. Me hizo ser más femenina... De lo que eras. De lo que eras. Porque yo de adolescente era nada, me vestía... Era un carlito. Claro, era un carlito. Y arranqué boxeo y fue al revés. O sea, fue increíble, me pasó eso. ¿Qué tiene que pasar para que Cecilia Comunales, la reina, vuelva al ring profesionalmente? ¡Ay no! ¿Vas a volver? Hoy en día estoy muy bien así. O sea, estoy con mucho trabajo, disfruto del trabajo, disfruto lo que hago. Me encanta dar clases, tengo grupos de boxeo divinos. De hecho, tengo dos chicos que ya están haciendo exhibiciones y eso me tiene bastante motivada. Pero llegaste a tres títulos mundiales. O sea, sos re joven todavía. Todo el futuro por delante es como... es una pena también. Si llegaste acá, ¿cómo...? Nada, cuando entreno por una pelea me pongo en modo... de modo como un robot, ¿viste? Perdés un poco lo que es la vida social y demás porque tenés que hacerlo profesionalmente. No sé, o sea, hoy en día no es algo que descarte, pero hoy en día estoy bien así y no pienso en volver hoy en día a pelear. Bueno, Cecilia, un gusto enorme la charla. Bueno, gracias. Me encanta verte. Un placer, un placer. Gracias. Brindamos, ¿te parece? Gracias por lo que te brindamos, claro. ¡Éxitos! ¡Éxitos! ¡Todo lo mejor! ¡Éxitos! ¡Todo lo mejor! ¡Éxitos! ¡Éxitos!